El programa Ventanilla del Emprendedor es un programa que tiene nuestra universidad desde el año 2004 cuando ganamos, nos presentamos con el proyecto y ganamos una convocatoria que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias con aquellos emprendimientos que tuvieran que ver con la vinculación de la universidad con los sectores productivos. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco del programa Más y Mejor Trabajo Autoempleo en donde nuestros alumnos, estudiantes de administración aventajados, adelantados en la carrera van a estar asesorando a jóvenes emprendedores que quieren iniciar un emprendimiento. El Ministerio de Trabajo nos contrató, ya le hemos dado la capacitación a estos jóvenes emprendedores y ahora comienza la etapa en donde nuestros alumnos le ayudan a los jóvenes emprendedores a armar su plan de negocios, lo presentan, el Ministerio de Trabajo le da un subsidio de 6.000 pesos y a partir de ahí viene un proceso que dura nueve meses en el cual la universidad a través de sus alumnos le hace un proceso de tutoría a los jóvenes emprendedores. La Secretaría de Políticas Universitarias del año 2009 lanzó otra convocatoria y nosotros presentamos un proyecto que se llama Ventanilla del Emprendedor Regional y el objetivo es que nuestros alumnos puedan asesorar a los emprendedores de las 15 localidades del Departamento General San Martín. Tenemos un caso interesante que es el de Chuña. Ya la universidad se comprometió para el desarrollo de un proyecto a nivel idiomático y la posibilidad de la presentación de una experiencia que ha sido premiada a nivel internacional para que pueda ser presentada eficazmente en una feria internacional de la cual ustedes ya han comunicado oportunamente. En este caso, el Instituto de Extensión lo que pretende es acompañar esta idea, esta muy buena idea que ha sido premiada para que se convierta en una oportunidad de negocio. En función de esto, están preparándose los cuadros de extensión para realizar un acompañamiento en la localidad de Chuña para que esta idea, esta buena idea, sea también un buen negocio, un buen emprendimiento que permita sostenerse en el tiempo, sustentar y ser una alternativa laboral para esta localidad y también en una zona muy empobrecida y abandonada generalmente de la mirada del gesto de la provincia. En el próximo mes de abril va a haber algunos de nuestros chicos del equipo de trabajo viajando de Chuña para tratar de ver de qué manera se puede armar un proyecto viable para que ese emprendimiento que ellos hoy tienen, que es incipiente, pueda ganar sustentabilidad en el tiempo y pueda ser exitoso y darle la posibilidad a que los chicos y algunos de sus familiares puedan integrarse a ese proyecto productivo y de esa manera insertarse en la faz laboral.